¡Super Mario Sunshine! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Por qué ya estaba yo? No, ya había visto más o menos. Aquí está la estatua. ¿Qué suena? ¿Qué suena algo allá arriba? ¿Cómo subo? No lo sé, pero hay una estrella por aquí, estoy seguro. Ah, aquí se me toque. Amigos. ¿En serio, Mario? Qué malo soy, qué malo soy, amigos. Bueno, a ver esta X, ¿qué será? Hmm, ok. Sube, sube, amigo, sube. No sé qué ahí suena esto, pero no sé cómo entras. Vamos a limpiar aquí, que justo aquí es donde me habían mostrado que se había ensuciado esto. Vamos a limpiar todo muy bien. ¡Abre la boquita! Eso. Boquita, boquita, boquita. Boquita, boquita, boquita. Boquita, boquita. Después de ser del todo no puedas moverte mientras naces a... ¡Órale! ¡Ay, ay, ay! Ya sé que no puedo. Cierra la boca muy rápido esto. ¿Listo? Listo, dos. Eso. Listo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Una pequeña choza. ¡Uy! Otro nivel aquí, amigos. ¿Puedo entrar también? ¡Sí! Hola, señor. ¿Qué vende? ¡Bienvenido, bienvenido! Me imagino que vienes por eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Neta? Entonces dame diez monedas azules. No, señor. Espere, si no tengo. Ni siquiera diez monedas azules no es nada. No puedo bajar los precios tanto. Me arruinaría. Tendrás que volver cuando las tengas. Hasta la vista, baby. Ok. Ya tenemos tres porque ya salió otra por... Miren, vamos a ir por allá de una vez. No se vaya a perder. A ver, hermano. Estaba por acá, ¿no? Oigan, ya se perdió. Vamos rápido, a ver. Ah, ya la vi. Está allá abajo. La estrella que suena. Ahorita la van a ver. La acabo de ver de reojo. No, es cierto. ¿En serio? No, lo puedo creer, amigos. ¡Ala! Mi puntería está fatal. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Uy! Así de brinquitos llegamos. A panzazos. Bueno, ahora sí. Vamos ya al... Vamos a conocer el otro nivel, ¿no? Vamos a conocer el otro nivel. Y luego regresamos. Miren, está aquí adentro. Ahí está, ¿ven? ¿Y se abre esto? No, no es tan sencillo. Tiene que haber algún mecanismo o algo después. Ok, vamos a entrar a este nivel. A ver qué hay que hacer aquí. ¡Ay, ya está abierto! ¡Vamos! Venga, vamos por dos estrellotas más. A ver si nos da tiempo de sacar tres, quizás. Puerto Espreso. El ataque de Mega Blooper o Blooper. Ok. Acepto. Bueno, amigos, ¿están enojados o qué? ¿Podré cargar estas cosas? ¿La puedo empujar? No, miren. Aquí hay una M roja. Dame la moneda. Y ya los cuatro. Llénale, carnal. Vamos a ver si bestias. ¡Uy, miren! Bueno, esto también es de antaño, amigos. ¡Ay, era conmigo! ¡Ay, ay, ay, un calamar! ¡Ay, ay, un calamar! Espera, 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 calamar. ¿Por qué no voltea? ¡Voltea, eso! ¡Ay, ay, ay, me pinta! No, calamarzo... Calamarzoide. Toma. Ay, se pierde, de pronto la cámara es un poco complicada, amigos. ¡Ay! ¡Ay! No veo. No veo. muchísimo, me tardé mucho. Es que los botones, o sea, bueno, los controles en general cuesta un poco adaptarse. No es tan sencillo ahí. Ok. Gracias, gracias. Así. Da un salto bomba para pasar por ese tipo de puerta giratoria. ¡Pum! Ok. ¡Ay, señor! ¡Señor Calamar! ¡Venga! ¡Ay, no! Pero tiene que quedar él abajo, ¿no? ¡Mamma mía! Sí, 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 sí. Gracias, gracias. Ya sé cómo hacer eso, amigo. ¡Ah, perdón! Pensé que podía llegar ya arriba yo. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok, sí, ya, ya. ¡Toma! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Y luego, ¿dónde me va a llevar esto? ¡No! Brinqué muy mal, amigos. Ok, nadamos. Vamos a ir aquí y vamos a ver que hay por acá. ¿Qué manera de subir para allá? Yo creo que sí, ¿no? O sea, no creo que a fuerza sea por aquí o sí. No, pero vamos a investigar un poquito. Las gráficas, amigos. ¿Qué cosa de verdad que, o sea, no ves más allá? Como que no se identifica muy bien qué hay. Pero, bueno, es lo que hay. Eso, Mario. Eres un crack. Acá. No, yo no encuentro nada más. Yo encuentro una puertita arriba. Pues creo que no es para cambios. Vamos para allá abajo. Vamos a investigar más para allá. Sube, sube, sube. Vamos a limpiar un poquito por aquí. Vamos a limpiar un poquito por aquí. ¿Dónde está la cámara, amigo? ¡Suscríbete al canal! Es difícil darle estas cosas sin limpiar bien todo ¿Y aquí qué? ¿Se limpia eso? No veo nada Ok, a ver, esta cosa creo que da vueltas No amigos, estoy bien mal Tengo que investigar cómo subir Déjenme investigarlo porque no puedo ni siquiera ir por la estrella Vale, 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 eso Ahí tengo un universo allá arriba Es que aquí ya llegué, pero... Ah, hay otra plataforma de ese lado Qué menso Ya la vi Justo... Ahí ya está la otra plataforma Hay que bajar allá Y continuamos ¡El camino! ¡El camino! No, no brinqué Estos fuegos retros Y su precisión Fuegos retros y la precisión del control amigos Y mi manquez incluido No veo nada Ahí estamos No cambies la cámara Quiero tenerla ahí Ok, entonces... ¡Estúpid! Lo bueno es que yo decía que íbamos a agarrar dos estrellas Y hacer una de esas tres Voy a agarrar una de milagro Si bien me va En este video ¡Ay! Un juego de 20 videos lo voy a hacer como de 40 amigos A ver, súbete pa' acá Escalas, hermano Escalas, escalas Vamos a ir para allá Oh, es más son... Más Vale Ah, nene ¡No! Ay, mamá Casi me aviento ¿Ves a mi hermano mayor? El que está allí Ha estado practicando mucho el lanzamiento de paleles Todavía no es un maestro Pero tiene mucho talento ¿Dónde está tu hermano? Lanzador de paleles Mamá, casi me caigo Casi lo he hecho todo a perder Ah, mamá ¿Qué hablamos contigo, hermano? ¿Tú lanzas paleles? Me han dicho que si haces girar la hélice Sube el submarino Gracias Pero cómo se supone que se puede hacer eso con agua, hermano Claro que sí, tengo idea ¿Quieres que te lance hasta el otro lado del puerto? Lo siento, pero no estoy tan cachado ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! No, cálmate Aquí vamos a subir primero el submarino Gracias Continuamos Ok, y si se vuelve a bajar Pues es como por... Un poco como por tiempillo Corre, Mario, corre, 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 corre Casi lo he hecho a perder a Miros ¿Dónde está? Ok ¿En serio? Creo que podía haber ido hace rato directito para acá Ok Ok, ya llegamos a este lado Muy bien Ay, no, no, no No veo, no veo, no veo Ándale Ándale Toma De milagro ¿Qué onda, hermano? No No Bueno, vamos hacia donde tenemos que ir ¿Este habla conmigo? Pues vamos Aquí es donde tenemos que ir Llegar ¿Qué onda con esto? Prueba a agarrar el tentáculo pulsando B Sal Y le arranqué el tentáculo o lo saqué Creo que le arranqué un tentáculo, amigos Perdón No fue mi intención Tal vez tantito, pero no No era mi intención, en serio ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Esto qué? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Lo maté? Mamá La tinta Ven acá No le arranqué Por allá, por allá Por allá Dame el tentáculo Lo ven acá ¡Ay! Tentáculo Ya lo agarré, ya lo agarré ¡Viene, viene, viene rápido, Mario! ¡Agarrolo! ¡Eso! Ya, no tengo tentáculo esa, mejor ¿Qué le haré, señor pucho en la agua? ¿Será? ¡Ay, la boca! ¡Aaah! ¡La trampa! ¡Qué cosa! Lo siento, amiguito Pero estamos estorbando ¡Estrellita! ¡Pillamos la zona! ¡Ay! ¡Brillante, Mario! ¡Brillante! Amigos, una estrellita Y me tardé horas en nacerla ¿Qué, intentamos otra? Vamos a intentar otra vez Venga, vamos a ver ¿Cuál es la siguiente estrella De este nivel? Sí, sí nos da tiempo Debo que sacar otra Ya conocemos el nivel Más o menos Calamar surfeando ¿Otro calamar? Bueno Vamos a ver De qué se trata Calamar surfeando ¿Dónde estás? Creo que era Órale ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Creo que justo es lo que tenía que hacer No es como lo que logramos ¡Ay! No agarré el azul ¿Quieres dar una vueltecita, amigo? Sí quiero Súbete en el calamar ¿Qué prefieras? Venga, surfea Demuéstrame ¿Qué sabes hacer? Y te daré Un señor premio Quiero la verde El verde es mi color favorito Por cierto Hola, ¿no? Ok, no puedo brincar Ni tocar esas cosas Solo tengo que esquivarlas Calma, calma Sí, sí, sí Tengo que aprender, hermano Me la sé Vamos ¿Qué es el verde? ¿Qué es el verde? ¿Qué es el verde? Ah, si todo costo También vale Mayes Seguramente Está bien, está bien, está bien Sí, 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 sí A ver, ¿y son lo mismo todos? Vamos a agarrar al rosa Vamos a ver si es exactamente lo mismo O si es más lento Ah, así es lo mismo, ¿no? No sé en cuánto tiempo Lo tengo que hacer Pero prefiero No lo sé Ay, 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 ay Es que según yo Bueno, no lo sé Pero como en el N64 Había No, así lo estaba esquivando Eso ya es un error De ahí Del polígono En el Nintendo 64 En Super Mario 64 Había una carrera Que tenías que hacer Con un pingüino Una bajadita Y era un pingüino Y si lo hacías O sea, si llegas al final Te daba una estrella Pero si lo hacías En un tiempo récord O sea, había como Cierto tiempo En el que tenías que Hacerlo Te daba otra estrella Como oculta Entonces Por eso estoy como Justo preguntando eso Igual Y aquí pasa lo mismo Primero hay que pasarla ¿No? Ya una vez que lo pasamos Voy a llamar yo Para Tranqui, tranqui, tranqui Otra vuelta en nubas Creo que hay otra vuelta en nubas Creo que hay otra vuelta en nubas Casi No veo Ahí llegamos al final Finish El tiempo que has hecho Da pena Vuelve cuando sepas Surfear como un profesional ¿En serio? No hermano Vamos a intentarlo Creo que son 45 segundos Y yo hice 45 Y fraccioncita Yo creo que son 45 segundos Vamos a intentarlo una vez más No nos podemos quedar así No podemos dejar el video así Tenemos que ganar esa estrella Antes de terminar este video Lo bueno es que según yo No está tan tardado Este Esta estrellita Ay hermano Ay hermano Dale Ay Vámonos Calmarcillo Vámonos O sea Como que aquí te empiezan a decir Brother Así se controla El calamar Bailarín Así la agarramos Bien Ya vamos a 8 Ya Dos más Y Ya podemos ir a cambiarla Por algo Ahí creo que es una estrella Si hermano Si Si Vas a ver como si No te voy a dar pena Al contrario Si veo que va a ser más de 45 O sea que no lo voy a hacer tan chido Nos estampamos al final No No Rubio no tiene que haber brincado La verdad Acelera Ah si acelera Ah si Si acelera Pues aquí en la recta Cuando todo Aquí Eh Eh Ahora este recado Eh Rápido 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 No hombre Hace rato hice mucho menos No No Me voy a estampar Hace rato hice 45 amigos Y ahorita iba yo 48 Chao Chao ¿Cómo? ¿Por qué me saca? Ah morí Ok Orale Está simpático Vamos a dejar el video aquí Pensé que lo iba a poder hacer a la segunda Y ya sabemos que en el siguiente tenemos esa estrellita y las que vengan Muchachos Muchísimas gracias a todos Voy descubriendo cada vez más cosas Me gusta La verdad está Está muy bien este juego Muy buena elección Muchísimas gracias a todos los que votaron por Super Mario Sunshine Eh Gracias de nuevo por compartir los videos Por compartir el canal También con todos sus amigos Por estarlo poniendo en redes sociales Escriban aquí en los comentarios que les está pareciendo esta serie Si les gusta Si no les gusta Quien lo jugó Quien no lo jugó Ya saben que me gusta en alguno de los videos Echar también comentarios O como datos curiosos de este juego Así que si ustedes saben cosas acerca de este juego Datos curiosos Eh Noticias de este juego Que en su momento fueron relevantes Échenlas Échenlas en los comentarios Y pues nada Denle la campanita Denle like al video también Y pues muchísimas gracias nuevamente Y que tengan un increíble mañana Noche, tarde, madrugada Cualquier hora a la que estén viendo este video De verdad Muchísimas, muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video De Super Mario Sunshine Chao, chao Chao Chao